No puedo creer que... Estoy en blanco. Antes era un fracaso como hombre, ahora también parece que soy un fracaso como dramaturgo. Necesito una idea para una pequeña obra. Si tuviera una musa, una mina rara, ninfómana, con una prótesis, ¿no? Una revendedora de abono, una inspectora de tránsito. Eso necesito. Una idea para una pequeña obra. Pasaría de estar solo y soltero a casado y dramaturgo. No sería la obra, ni la idea. Te quiero mucho, mi bien compréndelo. Te quiero mucho, con toda intención.